Madres de familia llevan una semana con la Escuela Leyes de Reforma cerrada. El motivo, la molestia con la directora, según dijeron, es por no trabajar a favor de la institución y los alumnos. O sea, hay muchos desperfectos, la maestra es muy déspota, o sea, queremos un cambio, no es desde ahorita, o sea, ya hace dos ciclos tomamos la escuela y nos dieron a tole con el dedo y no se resolucionó nada. Entonces, ya tenemos muchos días aquí desde el miércoles de la semana pasada, entonces nosotros ya queremos que nuestros hijos tengan clases, se están perjudicando, pero no queremos a la directora, queremos a alguien que nos ayude, que no la queremos aquí. El problema principal que pues es muy déspota, sí, ella es una persona profesional y tiene que hablarnos con respeto. Y pues muchas cosas, muchas cosas de la escuela. No hay seguridad, desgraciadamente la institución está en muy malas condiciones y ella no hace absolutamente nada para mejorarla. Está esta barda de este lado que se está cayendo y ella dice que ya tiene quién sabe cuántos años, que ya no le corresponde. Y le corresponde a ella porque ella ahorita está aquí, ella es la directora. Y no hace caso, por la parte de atrás está un barandal así como este y está la parte abierta. Cabe mi hijo por ahí, caben más niños, niños delgaditos muy bien se salen y salen directo a la carretera. Porque está la cancha ahí pegada y juegan fútbol, si se les va el balón, pues ahí van los niños por el balón y se salen por ahí. Y ella ahorita nos dijo que ya no sabía de eso. Y tiene cuatro años aquí. O sea, ella está ajena a todo y ahorita ya está muy ofendida porque estamos haciendo esto. Ella si tuviera dignidad se podría retirar y decir, ¿saben qué? Me voy. Ellos nos están dando a entender que es mejor que saquemos a nuestros hijos y que ella se quede. La directora de la escuela se encontraba presente, pero hizo a un lado su derecho de réplica, pues se negó a ofrecer alguna declaración.